Buen día, bienvenidos al canal de Todos es Racing Hoy estamos de nuevo aquí en el taller de Ángel Moranti Para grabar una joya que ustedes pidieron cuando grabamos el P51 Y bueno, muchos vieron el Cobra en el background del video Y pidieron que lo grabáramos Gracias a Dios, el dueño del Cobra ve los videos Ángel le preguntó si lo podíamos grabar Y dijo que sí, muchísimas gracias de verdad por prestar a tu carro para grabarlo Y bueno, le vamos a grabar esta joya Esto es un Factory 5 AC Cobra Es una réplica, obviamente es un kit card Vendido por la gente de Factory 5 Pero tiene muchas cosas interesantes Entre ellas un motor con 550 caballos Del cual ya les voy a hablar con más detalle ¡Gracias! 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 a hacer este vídeo les voy a hablar un poquito de la historia del hace cobra original pero primero necesito pasearme por las líneas de este carro de verdad como me gustaría que tuviera hookah aquí para que les hablara de lo que son las líneas de diseño y el porqué de todas esas curvas y toda esa broma que coño él en esa parte pues bueno en youtube en general en todo pues pero la parte del diseño no sé como que ve el código pero bueno no está él así que bueno me tienen a mí y voy a tratar de enseñarles y de demostrarles lo hermoso que este carro saben que me sorprende que este carro se ve igual de bonito en la cámara que en la vida real o sea las proporciones no sé si es que este teléfono ya está cambiando teléfono tengo un buen teléfono gracias a dios no como con el que grabé el p51 que el carro más derecho que grabamos lo grabé con el peor teléfono que he tenido pero bueno así es la vida entonces no sé si es que el teléfono ayuda en eso pero así como lo están viendo ustedes lo estoy viendo yo en persona y es simplemente hermoso es todas las líneas todas las curvas de verdad que es una belleza de carro me encanta este carro este en particular ángel lo está como que poniendo al día ya le cambió el cloche le hizo varias cosas este bueno para para corregirlo para que quede funcional porque la idea es que sea algo más manejable el carro como tal este se compró así como está le van a cambiar los rines una serie de cosas para que el carro sea más manejable porque la configuración de la suspensión estaba mal hecha entonces bueno ya la mejoró para los que no saben este carro viene del hace hace así es el nombre hace hace es que es un carro inglés obviamente bueno esto también es viene de un carro inglés no sea el carro el hace cobra es un carro inglés con un motor americano básicamente pero originalmente viene de un carro mucho más pequeño que tenía un 6 cilindros de la gente de bmw este que luego se lo vendió la gente de bristol y bristol fue la que siguió haciendo ese 6 cilindros bueno se los cuento más adelante pero está basado en un ferrari si ustedes se fijan acá y lo ven acá los dos faros la boca aquí para ver el ferrari ya una vez que leí sobre eso ya yo no puedo dejar de ver el ferrari en este carro obviamente esto es como la versión abombada la versión original que rafa les va a poner una foto ahorita este no tiene esos buches ni están abombado atrás tienen pero de resto es similar es el mismo carro este lo que pasa es que tuvieron que ensancharlo para poderle poner los mega cauchos que le pusieron al 427 cobra sc que es de donde viene esta carrocería como tal ya les hablé un poquito de lo que me gusta del carro les voy a hablar un poquito ahora de lo que es la historia del carro como le dije es un carro inglés inspirado en ferrari el original tenía carrocería de aluminio el chasis era de acero en este caso de este que es un factory 5 el chasis es de aluminio y la carrocería es de fibra de vidrio esto es un kit car que rafa ahorita les va a poner una foto de cómo vienen los kits de factory 5 de hecho te lo entregan en un camión es una nota puedes poner la foto cuando llega el kit lo que te entrega es una carrocería roja y luego ya cuando lo terminas que normalmente la gente se tarda entre un año y cuatro años armando un carro de estos este dependiendo de qué tan complicado se pongan con el tren motriz porque el kit no viene con el tren motriz no viene ni con caja ni con motor estos carros originalmente traían un 6 cilindros de la gente de bmw luego ellos lo dejaron de hacer porque bueno les pareció obsoleto y lo sigue haciendo la gente de bristol hasta el año 1961 en el 61 este empezaron a utilizar un motor 6 en línea de un cephyr guacala horrible pero bueno es el motor que tenían porque ellos habían pasado a usar motores crysler pero bueno el convenio con que no funcionó se quedaron sin motores empezaron a usar el motor del cephyr y ahí es donde entra shelby carro shelby a toda la ecuación carro shelby en el 1961 pasó una carta este blablabla para la gente de hace proponiéndoles adaptar el chasis para poner para poder llevar un b8 americano este b8 que le querían poner lo que le pusieron porque si lo lograron poner es un 260 4.2 de ford es un b8 relativamente pequeño pero con bastantes caballos ya muchos más los que traían cualquier motor que hubiera traído el carro y bueno así comenzó la historia de lo que conocemos ahora como el hace cobra interesante que shelby este fue a chevrolet para pedirles un motor para el carro y chevrolet le dijo que no porque iba a competir con el corvette y bueno efectivamente que compitió con el corvette luego con el motor 40 y le ganó y lo dejó lo dejó bien mal por decirlo de manera porque esto pesa por lo menos 200 kilos menos que el corvette una nota curiosa de todo este rollo de shelby es que a mí me llama la atención la imagen que yo tengo de carroll shelby porque yo lo veo como alguien muy apasionado de los carros un piloto que llegó a ganarle mansa súper exitoso él deja de correr porque se enfermó básicamente empezó a sufrir del corazón ya las últimas carreras que ganó lo estaba haciendo tomando pastillas de glicerina bueno ya no era viable que siguiera corriendo así pero este es un carajo que era un carajo de negocios un tipo súper arriesgado los que hayan visto la película este verán el personaje era un tipo de negocio súper arriesgado yo respeto y admiro mucho a la gente que se arriesgan los negocios que se arriesgan el buen sentido de la palabra mucha gente que lo que hace es andar estafando gente por ahí esa no es la idea y shelby sin duda o es como yo lo veo era una persona así él por ejemplo agarró él escribió a la gente de hacer y les dijo mira tengo motores ford para tu carro y les dijo a los de forma ya tengo unos motores unos carros ingleses para tus motores y así consiguió que le dieran los motores para la vaina y que le dieran los los carros para los motores o sea como que con una mentira blanca por decirlo de alguna manera él consiguió lo que quería y eso es algo que yo respeto y un poco admiro bueno así empieza lo que es lo que conocemos como el hace cobra verdad cuando van a sacar el carro este el nombre de cobra sale porque bueno shelby tuvo un sueño donde le ponía ese nombre al carro esa parte no la entendí muy bien pero sé que el nombre de cobra viene por un sueño que tuvo carro shelby ok entonces bueno los primeros cobra los primeros cobra que son los hace cobra mk1 salieron en el año 61 si no me equivoco 62 y se hicieron solamente 75 unidades de esas 75 unidades una sola vino le adaptaron un motor 289 que es como es de bastante más cilindrada creo que los 289 son 4.6 si mal no recuerdo de luego vinieron la versión mk2 que es como que la que más se vendió que vino del 63 al 64 65 esta versión le pusieron el cajetín de dirección hidráulica del mgb la caña de dirección de un volvágen vital y se hicieron 528 unidades de este modelo y aquí es donde se pone interesante la cosa porque en el 1965 sale la versión mk3 o sea la tercera generación de lo que es el hace cobra y ahí es cuando le ponen el 427 6 que es el cobra que todos conocemos que es el que trae las los buches viene la carrocería ensanchada y aquí es donde mi opinión sobre carro shelby cambio antes de yo hacerles este vídeo yo veía a carro shelby como un carajo que simplemente agarró un carro que ya existía como un motor que ya existía y lo mandó a adaptar sabes no veía el genio veía el genio de la idea pero en la parte mecánica no lo veía y me disculpan si si no hubiera cambiado mi opinión ni siquiera les estaría dando esta opinión porque jamás hablaría mal de alguien como carro y simplemente les estoy diciendo qué pensaba y qué fue lo que me cambió mi opinión pero yo me enteré que esta versión 427 le pusieron el motor cuando le pusieron el motor 427 al chasis anterior ellas no soportaba la potencia se doblaba este flectaba demasiado y básicamente no servía ahí es donde el carro shelby junto con Ford desarrolló este chasis que vemos acá pero este no porque tengo una réplica pero el chasis del 427 cobra y lo hizo para que funcionara entonces él desarrolló este chasis junto con Ford y una vez que lo desarrollaron lo mandaron de nuevo a Inglaterra y en Inglaterra fue que lo pasaron a producción todo esto que hace carro el Shelby lo hacía con él con las ganas de ganar dinero obviamente pero todo lo que querían ellos era ganar carreras cabe destacar que en todo este rollo que estamos hablando se está haciendo el Ford GT40 que es básicamente el por qué este carro al final no llegó a las carreras después sacaron el Ford el hace cobra Daytona que no les voy a hablar del Daytona en este momento Rafa les voy a poner una foto ahí pero no les voy a hablar el Daytona porque yo lo considero que ya es otro carro pero lo que querían era ganar carreras entonces hicieron 31 cobras de carreras pero el carro no pasó las homologaciones para poder correr y quedaron 31 cobras de carreras fríos sin venderse qué significa eso es algo similar a lo que pasó con el Porsche Carrera GT esto es un carro que se hizo para las carreras y al final la categoría la eliminaron y no se pudo utilizar y lo sacaron a producción este estos 427 SC o semi semi competición son los más especiales hicieron 31 carros de esos y ahora son los más caros de todos los cobras se venden por más de 2 millones de dólares y son súper 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 costosos este los cobras salieron hasta el 67 a pesar de todo lo exitoso que fue este carro a pesar de todo lo exitoso que fue Shelby no el carro no este no funcionó pues este no no fue económicamente hablando no fue bueno pues no no les generó buenos dividendos la fábrica de hace como tal la de Inglaterra quebró en el 1970 y bueno eso fue toda la historia de estos hace cobra o por lo menos lo que me pareció relevante datos interesantes sobre el hace cobra 427 tenía 425 caballos llegaba a 266 kilómetros por hora y hacía el 0 a 100 en 3.8 segundos una locura completa de estos carros con el 427 se hicieron solamente 300 unidades la versión de carrera llegaba a 290 kilómetros por hora y la aceleración de 0 a 100 la desconozco de verdad que no no logré averiguarla porque hay versiones que decían 3.8 y versiones que decían 4.2 la conclusión a la que yo le que a la que yo llegué es que tal vez los que hacen 3.8 son los de carrera y los que hacen 4.2 son los de calle bueno ahorita dejo la historia a un lado y les voy a hablar un poquito de este carro como tal del que tengo en frente este es un factory 5 stage 2 esta es una de las versiones sencillas que es factory 5 factory 5 es una compañía que tiene un tiene un canal de youtube por cierto lo pueden buscar yo lo estuve viendo es no es lo que te esperas de la compañía porque yo buscaba más información sobre la compañía y el canal es más como de entretenimiento en el sentido de que los vídeos que están son vídeos de sus carros haciendo cosas de pingas pero no encontré por ejemplo un vídeo explicativo de sus carros en su canal eso me llamó la atención pero igual es entretenido se la pueden buscar canal si hablan inglés es un canal entretenido que hace factory 5 obviamente hace réplicas de cobras y bueno lo han ido mejorando esta es una de las primeras versiones y la idea de este kit era comprar este carro el kit factory 5 del cobra y comprar un mustang fox y con los dos hacer un carro esa es la idea de este carro para que saliera lo más económico posible el que cuesta como 20 mil dólares más o menos la idea era que te gastarás otros 15 mil dólares más armándolo por decirlo de alguna manera este carro en particular fue mucho más allá y bueno obviamente se gastaron muchas más plata de este carro tiene un motor por ejemplo un 351 windsor llevaba 393 tiene 550 caballos de este carro pesan como 2200 libras o sea es una locura una locura tiene 550 caballos en este carro por cierto ese motor formado por roberto chan dueño de dragon racing custom bills que es donde nosotros pintamos el cupé aquí les voy a poner el instagram buen amigo de la casa una excelentísima persona y bueno súper buenísimo también armando motores y bueno todo lo que sea carros americanos aunque bueno ahorita se metió con ondas y con todo así que bueno básicamente lo que quieran armar ya él lo está armando entonces bueno este carro tiene un motor de 550 caballos tiene una caja tremec tiene frenos buyer este es un carro que si lo hubieses armado o sea si lo armas en eeuu te hubieras gastado más o menos 60 mil dólares armando entre 50 y 60 mil dólares te habrías gastado dependiendo la pintura que le pongas y lo que te gastes en rines y vainas de esas son como 50 o 60 mil dólares pero la realidad es que tú podías tener algo que se viera así por 35 mil dólares 30 35 mil dólares lo podías hacer de verdad que era súper viable y es una de las cosas que me gustan de los kits de factory fire que están hechos o hay un detalle los kits de factory fire no vienen para que los arme pedro sin saber nada de mecánica los kits de factory fire tienes que adaptar cosas tienes que soldar cosas no son plug and play es lo que he visto en toda la gente que ha armado esos carros siempre comentan eso es fácil pero no es sencillo entonces a los americanos les gusta mucho hacer como que sus proyectos de garaje y esto es ideal para proyectos de garaje busquen vídeos de factory fire para que vean los bills se tardan entre un año y cuatro años y la gente queda súper feliz súper contenta de verdad que es una súper nota el carro de este ángulo se ve sencillamente hermoso quien no es hugo ya se acuerda de gran turismo y este ángulo en gran turismo ah bueno estamos aquí en el armando el creador de todo el que nos patrocina y bueno nos va a patrocinar el vídeo de hoy del cobra que están viendo salimos un momento de grabar el carro y bueno quiero quiero que las vean y vean un poquito de que nos vamos a comer hoy está como se llama este es lower tiene peperón y cebolla caramelizada esta es la de la casa para que no puede faltar saben que es interesante de esta pizza que tú escucha los ingredientes por la primera que escuché los ingredientes de hecho armando me la recomiendo yo pedí la pequeña porque y la vaina sabe brutalmente espectacular y esta que es una margarita que también yo siempre que vengo para acá o pido la promoción de dos margaritas que con refresco que creo que cuesta 25 dólares o bueno me como esta que la pizza que tal entonces bueno por allá hay una sorpresa de estojo con estas salsas que están haciendo y unas pastas hechas por ellos mira también tienen comida congelada este que pronto vamos a hacer algo con el canal con esa sorpresa si ojo bueno volvemos al cobra este bueno nos paramos a comprar unos refrescos y nos remolgaron el carro entre toda la rabia que porque yo hago así no sé me pensé muy gay entre toda la rabia frente de toda la rabia que es que te remolguen el carro estaba todo preocupado porque la alfa romero que ahora es mi esposa y este carro tiene un link adelante tienen que haberlo vuelto leña porque si le volvieron la leña al carro lo único criticable es que bueno obviamente no lo abrieron y bueno cuando llegué cada uno a pesar de que el carro tenía parado ya cinco minutos todavía estaban calientes los frenos el carro no frenaba bien pero bueno yo estaba parado también tenía que parar me remolcaron el carro los policías se comportaron súper chévere y uno de los policías yo le pregunto cuánto es la multa son 42 dólares todo 40 años pero solamente 40 dólares el policía agarró de su dinero y medio los dos dólares eso no me lo esperaba y para que la multa por la multa resultaron ser 38 dólares coño simplemente agarre quiero devolver sus dos dólares al policía y no lo aceptó yo me quedé así como que el pala simplemente me va a regalar dos dólares y yo bueno gracias no creo que nos vea pero si nos ve gracias le di mi tarjeta y le dije coño pasa por el taller por lo menos por lo menos le le damos el carro no sé pero qué es lo que todavía queda gente buena o amable no es muy amable cuando se lian me dijo ya te van a dar el carro y no sé qué es súper malo el carro no le hicieron ningún tipo de daño de verdad que me quedé sorprendido sorprendido de verdad no le vale mucho esto vamos a continuar con el coro bueno ya después de ir a todo de que nos remolcaran el carro y ver ya estamos aquí este saludos ángel entonces tenemos aquí las pizzas de toros súper agradecido con sojo por favor síganlos y van a enseñarles las pizzas a pesar de que ya están frías porque bueno obviamente mientras fuimos a buscar el carro y todo ese rollo este aún está muy sabrosa así que bueno quiero que hagas un énfasis en algo y el vaso jajajaja 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 bueno ángel moranting con los minions jajajaja jajajaja jajaja 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 bueno continuo en este carro se gastaron una platica más porque este en particular yo sí opino que tiene demasiado caballo para el chasis que tiene sobre todo en la parte de atrás porque adelante tiene double wishbone y eso es una buena suspensión este tiene todo ajustable que de hecho una de las cosas que hizo ángel fue ajustarle el caster porque tenía el caster todo mal graduado para que el carro funcionara un poquito mejor aunque todavía faltan muchas cosas falta arreglar el tobe arreglar el camber pero ya el caster por ejemplo se arregló pero atrás tiene eje rígido para un carro tan corto para que tengan una idea esto es el tamaño de un miata la distancia de tres es más o menos la misma de un miata entonces para un carro tan corto 550 caballos es una exageración incluso ángel nosotros lo vamos a manejar y ángel me asustó más que con el p51 también el p51 ya que yo me asustó más que con el p51 medio tienes que tener cuidado con el carro de hecho tanto es así que yo particularmente no creo que le vaya a dar un prensón así considerable lo que se me ocurrió probablemente ustedes lo van a disfrutar más es debe dar una vuelta con rafa si yo tal vez le meta un prensón citó en tercera pues me dice que incluso cuando sueltas el carro bloquea que es algo que yo le he dicho muchas veces a la gente que tiene mustang en carros americanos que cuando tú frenas cuando tú aceleras y sueltas es como que de jalaje freno mano pero en este carro como tiene tanta compresión se remarca más todavía eso y se pone peligroso entonces lo más que voy a hacer es tirar un prensito en tercera o tal vez en cuarta no creo que lo vaya a hacer más de ahí la mayor lo saco y veo cómo me siento con el carro pero lo que tenía pensado tal vez en salir con ángel para que manejara el carro que si lo maneja como si fuera un zapato y bueno hacemos algo más divertido con él pues entonces bueno como le dije los frenos son bar son gigantes no gigantesco pero son bar los delanteros y los traseros son bar los traseros no se ven así particularmente especiales los cauchos bueno tiene unos yokohama advan a 048 los cauchos ya están súper vencidos ya se los van a cambiar de hecho les van a cambiar también los rines yo sinceramente a mí me encanta con estos rines estos rines son 18 sé que no son los rines adecuados para un cobra yo estoy claro de eso pero a mí me gustan bastante me parece que se ve muy lindo con esto le van a poner unos similares a los que tiene el mustang azul que está ahí adentro que también sé que se le van a ver bien pero a mí así como están me encanta me parece que se ve hermosa también le van a cambiar a futuro le van a hacer esto en acero inoxidable porque realmente esto le baja mucho al build del carro o sea tú ves el carro y ves este material acá y te quedas como que coño que pasó ahí sabes porque todo el carro está hecho con todo calidad por todos lados no hay detalles baratos por ningún lado todo está hecho de calidad bien como se abre algo interesantísimo que veía el carro ok ya y no abre es la cerradura como funciona súper antiguo pues el stop de la puerta es un pedazo de cuerpo pero miren los pedales son originales el volante normalmente dice aquí factorify este no lo dice no sé si este sea el logo de factorify sí pero tiene un 5 si es el original tiene cinturones de cuatro puntos y bueno la caja de cinco velocidades tremec los relojes que tiene son de agua presión de aceite temperatura de aceite de voltímetro y gasolina y bueno interesante que éste tiene las luces de cruce acá y el original las tiene acá tiene un switch como éste lo bueno es para arriba y para abajo y tiene las luces de cruce yo sinceramente de tener un cobra yo no tenía un cobra original tendría una réplica como éste me parece absurdo pagar dos millones de dólares por un carro esto entiendo lo que a los que le gustan pero coño es una locura pues en cambio una buena réplica te puede gastar 100 mil dólares y yo haría una réplica restomod por decirlo de alguna manera me gusta hay mucho de esto que le pone motor coyote yo definitivamente le pondría un coyote con una caja sincrónica eso sí y aquí entre no le pondría el acondicionado la realidad este carro que mucha gente cuando lo arma hacen esto que hicieron con este carro que le tiran un motor de 550 caballos y esto no es realmente el uso que le vas a dar no es para correr porque si vas a correr tú vas a querer un carro más grande que te proteja un poquito más y que eventualmente tenga un chasis que te permita meter más caballos me entiendes porque tú te pones a hacer drag con este carro es un carro corto se puede poner peligroso entonces para mí esto es un carro para fines de semana y para disfrutarlo me entiendes que va a llevar a cualquier cosa que tengas que te encuentres por ahí pero que no sea tan extremo como está este este tiene 550 caballos y a mí me parece que con 300 caballos está más que bien tienen que tener en cuenta que esto es un carro que pesa menos de mil kilos y coño 300 caballos en menos de mil kilos es bastante yo lo llevaría hasta allí un motor de 300 caballos definitivamente dije que pondría un coyote pero ya el coyote tiene 420 así que no pondría un coyote probablemente pondría algún 302 inyección eso sí que tú abrieras el capó y se viera como si fuera un carburador le pondría la inyección esta el brock efecto creo que es la cuestión para que se viera como si fuera un carburador lo haría digamos que pareciera el viejo pero que fuese cómodo la suspensión de ese está bien seteada porque no está tan bajito muchos también los ponen demasiado bajitos y no entienden bien el uso real que va a tener este carro y este carro se va a usar es para salir a pasear los fines de semana para ir a reuniones para darle un prensón de vez en cuando no es un carro que te vayas a llevar a una pista realmente entonces si van a armar uno traten de ser un poquito más conservadores con los con los caballos y con las cosas en las que van a gastar la plata porque he visto que se hacen muchos carros de estos que se gastan 100 mil dólares de 120 mil dólares y después se usan para lo mismo que lo por lo que se usan los de 50 mil dólares así que bueno creo que es mejor entender bien que lo que se va a hacer y hacerlo acorde no se van a mencionar es un poquito el motor y me llama mucha atención como se abre esto esto no ofrece ningún tipo de resistencia fíjense y ahí puedes abrir el capó bueno este es el motor como ven está por detrás del eje así que técnicamente es un carro de motor central porque está por detrás del eje de las ruedas fíjense las ruedas donde están y el motor donde está este es un 351 windsor llevado a 393 550 caballos el carburador creo que es edelbrook si no me si no me equivoco los herd también son los herd son los ven de la gente de factory 5 que son específicos para el carro porque salgan hacia adelante una belleza los herd la bobina es mallory las cámaras son edelbrook también y bueno tienen muchos piezas de mustang fox aquí pueden ver el el bin esto esto es una réplica del bin original porque este carro no es original esto es una réplica del bin original que nota vale está bien esto está fino el chasis como les dije es de aluminio y bueno todo lo que ven es moderno y verga menos los tubos del chasis vale ya me va a poner un chalequeo el rafa y bueno los tubos del chasis vale me llamó la atención quería enseñarles también la maleta bueno éste tiene adaptada una etapa de gasolina de fiat coupe como pueden ver bueno si buscan la tapa de gasolina de fiat coupe está inspirada en estos carros para que yo tengo un cupé pero qué absurdo que el cupé tenga esta etapa en carro europeo italiano tracción delantera y le pusieron una etapa de esas que se le ve muy linda pero ahorita que lo veo es como que es un poquito absurdo bueno les quería enseñar la maleta también se abre sin ningún tipo de resistencia y se tranca sola y se ve todo el chasis esto es como una recubierta recubrimiento que tiene el chasis algo que me llamó la atención que mencionó uno de los muchachos que armó estos carros es que hay un montón de partes que esto viene todo remachado obviamente pero que hay un montón de partes que no deberían de remachar que las deberían atornillar para que se les haga más fácil este el desarmarlas cuando tengan que arreglar cosas en el carro y cuando estén armando un kit de estos tienen que tener en cuenta eso por ejemplo esta parte viene remachada para ver no en este carro tiene los tornillos en este carro está bien pensado pero la marca te manda a remachar todo eso y en este carro no tiene sentido en muchas partes que mejor que simplemente las atornillas para que bueno para que sea más cómodo a la hora de hacer una reparación esto fue todo lo que vamos a hablar sobre este hace cobra de la gente de factory fire este ahorita le vamos a dar una vueltica le va a decir a rafa para una vueltica vamos a ver cómo vamos a hacer para poner la gopro o el celular para poderlo grabar nos da un poquito de miedo porque el carro hace un ruido brutal de hecho se los voy a encender para que vean el ruido este no sabemos cómo vamos a hacer cómo se va a escuchar el audio pero bueno vamos a hacer el intento se los voy a encender para que lo escuchen otra cosa interesante cuando estás adentro del carro fíjense dónde quedan los pies así de derecho y los pies quedan hacia allá no es digamos que la mata de la comodidad pero definitivamente no es la idea en este carro la palanca tiene un tacto muy de carro americano no es nada suave pero se siente power pues así que eso es algo bueno entonces bueno vamos a aprendérselos un poquito para que lo escuchen pasamos la llave a que caliente un poquito bueno no sé si me están escuchando pero miren donde está el escape pero el sonido es una cosa loca y se siente que se mueve todo el carro no sé si lo pueden ver ahí ven ahí se ve jajaja pero antes de darle la vuelta y el carro agarro agarro como que mínimo y quería que lo escucharan acá yo estoy montado y siento como el tímpano se me revienta de verdad que la experiencia de manejar este carro debe ser una locura bueno yo lo saqué del taller y lo puse acá y solamente en ese pedazo me pareció una locura así que entonces bueno vamos a dar una vueltica no ojalá me lleve el diablo hola que ahora yo siempre que me mando en un carro de esto me siento pequeño y el carro es pequeño porque el asiento no se mueve pero yo si yo no me echo para adelante no llego al closet yo me siento desprotegido me pasó en el viper también bueno vamos a dar una vuelta a esta cosa hombre de dios yo me siento desprotegido mira como va con el brazo afuera y así es como lo tienes que manejar no dura un desnudo eso que si le diste este botón la cagaste ah tomate con ahí si te acabas si esta grabando tranquilo esta grabando gracias por avisar la pasa es que no les escuchabamos por el carro este para gritó que jode si vale gracias tengo que acordarme de no soltar el acelerador con brujada vas con peor y no vayas a pasar voy a acelerarlo con brujada voy a acelerarlo con brujada te voy a acordarme de averiguar como se dice brujada pero tampoco se dice brujada pero tampoco se dice brujada me mueve bastante esto tiene una estabilización no no hay una que le ponemos tiempo hay una horna que��로 ponemos tiempo si 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 ahi pico cauchana y lo que eso fue un cuarto de patas sabes como se siente como en los ценos Si de padre, me siento medio carter que el sonido todo Mina duro este, pero no es un lago flojo, que es el de paz Mierda Si me gusta, si me gusta Este es el cuarto, eh? Bien, este es el cuarto, eh? Vamos, un golpe mariquito, me acorda menos, falta No llega bien el coche a la pedestal, a la baixa No llega, no llego bien al peaje Tu crees que algo se escuche? Yo creo que si, entre las dos algo se escuche Mierda, que felicidad maneja esta cosa No es tan intimidante como me imaginé Me parece... Si, estoy asustado, pero no, si le he dado Me siento... Mira, por ejemplo, ahí está el tercero Y ya estoy afuera Mierda Mierda, hay que tener cuidado De que cuando vas a soltar el acelerador Tienes que pisar el cloche para que no se te bloquee tanto No entiendo? No piensas yo? Oye, hubo un cambio en un lado La experiencia es una locura Y el carro es cómodo, oye? Eso lo digo yo El carro es cómodo Te encanta? Te encanta este carro Oye, yo digo que el carro es tranquilo Y mira como tengo la mano presada Y como tengo agarrando el volante La carro es una sonrisa amarilla Me encanta La temperatura está bien Si, está bien Mira como se mueve, mira Todo el mundo te saluda Nadie te odia cuando andas en este carro Estoy un poco preocupado de como voy a dar la vuelta Porque no hay semáforo Y no es un carro con el que me pueda lanzar Sigue a lo loco No vale No vale No vale nada Si es controlado No vale No lo voy a hacer Pero si Si lo veo controlado Creo que a mi se me dan estos carros Creo que a mi se me dan estos carros Mientras sea que se te da aquí No se te va Y no se te va Eso lo hice a propósito Para ver si era como el Viper Y no es como el baile Y no es como el Viper Y no es como el Viper Y no es como un movimiento de nombre Y no es como 70 veces pegado Lo que hace es así Mira Y hace falta asentear la suspensión Aquí se va a salir la gordo La gordo Por ahí no hay cuándo solteras Por instinto Uno suelta sin pensarlo, pero por instinto también piso el cloche, y eso me ayuda a que no se me bloquee. Ya que esta pendiente que voy a tocar, me gustó una. Por cierto, acabo de decidir que no me voy a montar con Ángel. ¿No? ¿Por qué? Pues voy a andar muy cagado, te contas tú si quieres. Ahora sí, ahora es que lo pueden escuchar. Guau, que locura, guau. Y ahí en Pico Couch. Guau, que locura, guau. Guau, que locura. Guau, que locura. Guau, que locura. Guau. Guau. Brutal, 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 Brutal Brutal, Brutal Quiero uno ¿Está bien? Quiero uno, ¿para qué? Tienes más miedo al perro que al carro No te gritas, no te gritas No te gritas No te gritas Ah, las borras salen volando ¿Qué aceite tiene? No soy 105.1040 No te gritas Es un problema No te gritas ¿Qué es lo que reconoce? Es un problema Me gusta la posición en la que hay Siete muy bien Me gusta más de lo que pensé que me gustaba y agresivos ahí, cuando se va y se va como daría las gotas con este grande gancho doing esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!